Audiencia pública en el Senado sobre posibles reformas a la ley de restitución de tierras a víctimas del conflicto armado. Campesinos de distintas zonas del país llegaron al Capitolio Nacional para sentar su posición. De 1.400 solicitudes que hay en el municipio, solamente han llevado 19 casos, pero de esos 19 casos solamente se han dado como 7 y todavía no se han cumplido. Para María Cecilia, el proceso de restitución de la tierra ha sido muy lento. Para otros, la ley les está quitando la tierra a quienes de buena fe compraron parcelas que sin saberlo les habían sido quitadas por la fuerza a otros. Hoy no vale ninguna clase de documento y les he despojado el predio sin derecho absolutamente a nada. Somos campesinos que al igual que los que están reclamando ir a tierra, también tuvimos miedo, también nos atropellaron los paramilitares y los guerrilleros. Y en su momento también hemos sido víctimas de todos hoy en día del Estado. Por eso la senadora María Fernanda Cabal propuso introducir cambios a la ley como la creación de una segunda instancia para determinar quién es el poseedor legítimo del predio y garantizar el debido proceso. No podemos tener leyes que hagan daño. Queremos que se restituya, pero que también se entienda que hay quienes nada tuvieron que ver ni con el conflicto ni con el despojo y repito que también son víctimas. El próximo mes, senadores de la Comisión Primera iniciarían el estudio al proyecto de ley que busca reformar la restitución de tierras en el país.